Trabajar lenguoso es la combinación el asqueroso Trabajar lenguista desde el año 88 Dime Moncho, que están jangueando con machete poto Y esto está sabroso como el agua de Chocho a Chase a Oco Pa' la esquina rompe el coco Yo soy un pitcher, por ende los poncho Tranquila doña troncha, que con barra yo los troncho Y esto es en one trade, papito, porque ya no poncho mera Sin venderme, pa' ser leyenda Ya no mendigo, me cansé de esa mierda No puedo comentar, soy un hater, que jodienda Pa' ti suena cabrón y pa' mí es senda mierda Mi alma siempre habla de lo que te acuerdas Llamando la atención, buscando quien te crea Yo no te conozco, no me hagas referencia Que usted es como el cachete detrás de la oreja, vea Siempre brinca y clica conveniencia Sabiendo que eso te traerá consecuencias Dinero y poder encima de la mesa Y un par de plomazos, así es que el karma brega La misma escena en diferentes cabezas Mami me dice, nadie aprende por la jena Pero vela, los amigos están cuando la piña es buena Y si te pone amarga, rapidito te condenan Muchos celebran ver cuando te estrellas Por eso ando solo, sin rastro, sin huella No venga a hablar ni mierda cuando usted no da camellas Tampoco hables de calle si lo que has dado es querella Pa' beber traigan juguito de parcha Que quizás mi récord no tiene manchas Pero muchos de ustedes a nadie planchan Ni aunque pancha les engrase todas las planchas Se tiran y se agachan, se montan flow lebron Y no consiguen racha Agua ni lepa a las muchachas Matándolo en el rap como en cortijo la guaracha El hijo de Tati, el nieto de Gilla Bendecido socio desde la barriga Nah, no me importa lo que digan Yo siempre estoy activo y vamos pa' encima Pido manos en el aire como en el cypher Barrita tras barrita, ninguna dice Pfizer Pegando la gorila, blue and the hybrid Curándome este síndrome, diex right there Los temores los cogí, los enterré Si buscan flores, I'm sorry, las quemé Hola mia mamá, sé que te fallé Me fui a gente libre y me sobrevaloré Ando en la M&A Dando vueltas en el onda, no necesito jauría Conecto con los muertos sin el cuija Y ustedes son la mierda, por más que lo escriban a Ando por la M&A Pues en la M&A, que me dan el OTA Lo de ustedes es Frontier y más na' Si total, todos esos temas suenan T.O.T.A No se permite que quiera No se permite que quiera No se permite que quiera No se puede que quiera No se puede que quiera No se permite que quiera No se pierda